Hola, les saluda Cornelia Suárez y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada de la sensacional banda M16 Para darle la sorpresa tan esperada en estos 84 años a Don Otto de la Rocha en su labor de trabajo, la nueva Radio IA Así que acompáñenos a vivir esta bonita experiencia y a ver un poco de las reacciones de sus compañeros y del cumpleañero de este día Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A Don Otto de la Rocha se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y al pajarillo cantan, la luna ya se metió Felicidades Don Otto de la Rocha, de parte de la M16 Así empezamos la celebración de uno de los personajes más populares de nuestro país Amigos, compañeros de trabajo y familia fueron parte de este homenaje que dan un valor importante en la vida de este ser humano Que ha dado tanto a Nicaragua a través de sus personajes y su música nicaragüense Me voy a besar, me voy a entregar, mi amor Carlos Mejía Godoy fue parte de esta celebración y compartió un emotivo mensaje a Don Otto de la Rocha Querido tío, cuando yo descubrí que era mi familia, que esto ocurrió gracias a mi padre allá en 1970 y tanto Como que se centruplicó el amor, el cariño y el respeto No solamente para tu música, tío Otto, sino también para la ética de tu vida Ha sido un ejemplo para mí Trabajamos juntos en el país por hacer muchos años Compartimos misinas Y compartimos ideales Y compartimos luchas Y seguimos compartiendo Ese imprescindible amor a nuestra tierra Seguí siendo para mí el gran maestro El gran hermano El tío Te saludo con las manitos juntas Y te digo ¡Otto! Te amo de verdad Por supuesto, nosotros quisimos aprovechar el momento para hacer algunas preguntas a Don Otto Las cuales fueron contestadas con el increíble carisma que le caracteriza Para empezar, usted ya tiene 84 años ¿Se siente más viejo o se siente con más experiencia de vida? Me siento de 20 ¿Cuál es el secreto para que usted se mantenga lleno de energía y con vibras muy positivas que nos contagian a todos? Bueno, le voy a decir En la época en que yo nací Las madres, sobre todo las madres Se preocupaban mucho por los hijos Yo viví muchos años Lechita al pie de la vaca Sopita de res todos los días Hecha por mi abuelita Luego de tantos años de vida De tantos años de experiencia ¿Ha pensado usted en retirarse? No, fíjese que no Hasta que Dios me dé vida Y pueda venir aquí Y tenga la garganta todavía libre Para cantar y para estar jodiendo Porque aquí estaremos ¿Verdad? Tomando en cuenta que usted es un orgullo nicaragüense Se aproximan las fiestas patrias en nuestro país ¿Qué canción de su repertorio musical Le dedicaría como serenata a Nicaragua? ¿Y por qué? Bueno, a mí me gustaría Me gustaría hacer una canción Dedicada a Nicaragua entera Vamos a pensarla La vamos a hacer Y claro, todas las canciones Hablan de la idiosincrasia del pueblo de Nicaragua Managua, linda Managua India bonita y serrana Managua, linda Managua India valiente y graciosa como una flor Eh, muchachos Ustedes ya saben esa canción Vamos a cantarla juntos Vamos La sensacional banda M16 Con Otto de la Rocha Don Otto, ¿cuál fue su reacción Al ser invitado El invitado principal El protagonista principal De Managua, linda Managua En una versión mexicana Grupera, por así decirlo Sí, bueno Este, Abel Aquí presente Me llamó pidiéndome permiso Para Para interpretar con la banda M16 Managua, linda Managua Hombre, no me pidas permiso Le voy, déle viaje Y la ensayaron Con el tono de mi voz Con los muchachos aquí Y la grabamos Y hay el sol Tus pechos son dos volcanes Que al despertar La mañana revientan Como las flores Managua, linda Managua Cuando yo lo miré Me entró una sensación De Si usted quiere De vanidad ¿Verdad? Porque Eso es lo bonito ¿Verdad? Estando vivo todavía Que Abel Haya tenido Esa gentileza Y los muchachos Del M16 De De grabar Ese video De mi canción Dedicado a mi linda capital A Managua ¿Cómo? Sí, mi mamá tiene razón Que no, me casamente Con Bopo Son muy bandido Eso te dice la viejeza Don Otto de la Rocha Además de ser el creador De pintorescos personajes De la radiodifusión nacional Es un gran ser humano Que representa la calidez Del ser nicaragüense Ya tengo yo el privilegio De cerca de 8 años 8 o 9 años De trabajar con él Como su grabador Ambientando todo lo que tiene que ver Con sus programas de radio Y además actuando De él aprendí El tema de la actuación radial Tengo ya como 7 años Tal vez de ser Específicamente actor radial De sus cuentos Para mí es una persona Muy sincera Y él utiliza una palabra En sus cuentos Que es la palabra auténtico Él es auténtico Él es como es Como ustedes lo ven Sonriente Fregador Sincero Talentoso Y con un amor profundo A Nicaragua Así que estamos muy contentos Muy felices De estar celebrando De realizar este homenaje En vida 84 años de vida De Don Otto de la Rocha Y para mí Pues es un gran privilegio Poder estar de cerca Trabajar con él Estar con él Y por supuesto Pues desde ya Seguir diciéndole Que celebre muchos años Más de vida Esta celebración Fue cerrada Con broche de oro Gracias a la sorpresa Inesperada De su esposa Georgina Valdivia Mejor conocida Como Lupita Un hombre extraordinariamente Fabuloso De verdad se los digo En todo sentido Un hombre bien trabajador Un buen padre Un buen marido Un buen compañero de trabajo Un buen vecino Un buen hijo Entonces En todas esas cualidades Yo cuando me enamoré de él Lo miré Lo primero que miré Es que era un gran hijo Y eso es importante Para ustedes Para todos El que vaya a formar pareja Fíjense primero Que clase de hijo Es la persona Hijo-hija Y ahí van a ver Qué calidad De ser humano Es Don Otto de la Rocha Se ha ganado El respeto Y amor De muchos nicaragüenses Entrando en nuestros corazones Gracias a sus canciones De amor por Nicaragua Y a sus populares Programas radiales Sin duda Don Otto de la Rocha Es un orgullo nicaragüense ¡Cambiemos! ¡Ay, voy, ay, voy! ¡Cambiemos! ¡Ay, voy, ay, voy! ¡Viva Mita, mi hija! ¡Viva Mita, mi hija! ¡Viva Mita, mi hija! ¡Viva Mita, mi hija!